ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. El tigre tiene cada día más rayas. ¿Qué tal? Eso dice, ¿no? No es malo, ¿no? Eso dice. Ese titular. El tigre tiene cada día más rayas. En una buena presentación, Chile goleó por 3 a 0 a Paraguay en el último amistoso previo a la Copa América 2024. Ricardo Gareca destacó la presentación del equipo y se refirió a Víctor Dávila, el goleador de la noche. Tu otra faceta que es la de colaborar y ayudar al equipo. Entonces, cuando vos te encontrás con esta clase de jugadores que interpretan un todo, bueno, se empiezan a tornar jugadores de los que queremos llenarnos más que nada y cargarnos con esa clase de jugadores, ¿no? La fiesta nunca es completa. Felipe Loyola es baja en la selección chilena debido a un esguince grado 2 en su tobillo derecho. Claudio Bravo continúa con molestias en su rodilla, pero hoy aseguró que viajará sin problema a los Estados Unidos. No, ahora con un poco de dolor, por eso también ayer salí, no era tampoco para arriesgar, íbamos ganando, estábamos haciendo bien las cosas y tampoco queríamos arriesgar nada en lo absoluto. Disfrutando el día a día, Alexis Sánchez fue nuevamente uno de los valores altos en la roja. Pese a que su futuro inmediato todavía no es claro, en diálogo con Chilevisión el tocopillano descartó volver a Sudamérica a corto plazo. No lo sé, estoy escuchando ofertas, estoy tranquilo, ya disfruto el fútbol y estoy en el lugar donde me quieran y me aprecian. La idea es crearme una ropa, siempre ha sido la idea, un sueño mío de pequeño que siga una ropa. El sueño terminó en pesadilla. Pese a los deseos de Colo Colo, Luciano Cabral sería presentado próximamente en Everton de Viña del Mar. El arquero Fernando de Polo espera por refuerzos y le pone fichas al arribo de Mauricio Isla al Estadio Monumental. Jueador de mucha experiencia que le ha dado, bueno, aparte de la carrera, la trayectoria que tiene él, le ha dado mucho al país y sería un aporte en cualquier equipo. Y esa clase de jugadores, bienvenido sea para nosotros, para la competencia interna también. Siempre hace bien competir. Israel Pobleta calificó de buena manera el retorno a las prácticas de Universidad de Chile, sí, Poblete. Y se ilusiona con la posibilidad de reforzar al plantel. El grande tiene claro que el eventual arribo de Gonzalo Montes y Lautaro Pastrán pueden aportar mucho al equipo. Estamos con ganas de que se incorporen jugadores para aportar y lo vamos a recibir de la mejor forma. Siempre es bueno que lleguen jugadores para poder competir y eso hace crecer la competencia interna en el plantel y eso hace que cada día podamos mejorar. La nostalgia también es factor en Argentina. Luego de 13 años, Gary Medel volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. ¡Boca! Tony Serpa, periodista de Teyze, dejó en claro que su retorno no tiene la venia de todo el mundo. Además, mirá esto. No lo quisiera enterar a Felipe I porque decía que estaba viejo. Y lo traen al medio. Claro. Me estás jodiendo. Es un tipo de categoría. Ahora hace seis meses que no juega. La realidad es que viejos y cansados ya tenés todos los defensores. Todos los defensores están viejos. Haz vínculas. Rojo. Lema. Ahora Medel. Y en ADN.cl. Revisa la decisión que tomaron Carlos Alcaraz y Rafael Nadal de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Chequea el incómodo momento protagonizado por Ben Brereton que sigue sin entender mucho el español. Y mira además, el polémico gol a favor de Qatar que eliminó a la India del camino al próximo Mundial dos mil veintiséis. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Esto es... Viene Chile dentro del área. Está el tercero. No, Eduardo. Y el rebate. Grítalo si eres chileno. Grítalo si eres chileno. Grítalo si eres chileno. Nunca falla. Nunca falla jugando por la roja linda y querida. En ocho minutos del segundo tiempo la pedía, la suplicaba Eduardo Vargas dentro del área. Y este no perdona, se encuentra con el balón. Como en tantas ocasiones, como ha sido la historia, su trayectoria con la selección chilena. Siempre se encuentra con el gol. Eduardo Vargas gigante dentro del área. Eduardo Vargas es más grande que tu problema. Tres por cero para la roja linda y querida aquí en el Nacional. Ganamos, ganamos, ganamos. Y pon a Tere, algo YPM. Ganó Chile una alegría para quienes la pasan mal en el sur de nuestro país. Se vienen las lluvias también a la zona central, región metropolitana. Hay mucha preocupación por los desbordes de ríos, por los damnificados. Pero ganó Chile tres a cero a Paraguay en su único amistoso previo. Al debut ante Perú en la Copa América. Aquí está lo que ustedes están esperando. Lo que ustedes están esperando. A los tenores para comentar, analizar, discutir, debatir a propósito del nivel de Chile y el triunfo ayer. Pensé que las camisetas. Pensé que eran las camisetas lo que estaban esperando. No, pero lo que está esperando la gente es la opinión de usted. No, agranda, no agranda. Muy bien, Carlos Costa. No, pero claro, este es un partido de un amistoso también, ¿no? Que nuestro querido editor de camisetas, David Marambi, nos permite exhibir hoy a las siete de la tarde. Atentos, siete de la tarde, en Orlando, donde hay muchos amigos chilenos escuchando. Hasta ahora en el restaurante de amigos chilenos que harán la prueba para ver a Chile en Orlando, Estados Unidos, Brasil. Hoy, amistoso de Copa América. ¿Sabes qué le voy a mandar un saludo también a Carlos Pereira? Carlitos Pereira. Que se autobautizó auditor fundador. No. Ah, pero muy bien. Dejó mucho cariño para los tenores, hincha de Colo-Colo. Si me preguntan, no tengo ni idea quién es. No, no, no. Eira, siempre atento a la cintura de los tenores. Esto es mi gusto. Él tiene que estar el próximo 1 de marzo. Cuando se cumplan. Ay, me pilló. ¿17? Volver a los 17 el próximo año, claro. Y el próximo año además va a cumplir 100 años su Colo-Colo querido. Bueno, entremos al área chica, por favor. Jan Bosellur, ¿qué le pareció? ¿Cuál es su concepto, su análisis del triunfo ayer de La Roja ante Paraguay? Vamos con mi comentarista favorito. Buena expresión futbolística de la selección, sobre todo el primer tiempo, que siento que es lo más analizable desde el punto de vista ofensivo, en donde si hay un concepto que uno pudiese posar sobre lo que pasó en el Estadio Nacional, es básicamente buen pie a la selección. Ayer encontró, y los hombres del medio principalmente, encontraron los espacios que son tan difíciles de encontrar hoy día mismo en el fútbol. Yo siempre lo he dicho acá, que es el espacio que está entre la línea de cuatro defensores, en este caso de Paraguay, y por detrás de la línea de tres o cuatro ocasionalmente de volante de Paraguay, que es el espacio que he denominado la entrelínea. Ahí fueron letales cuando pudieron girar Valdez, Rávila y Alexis Sánchez. A partir de ahí ellos ponían de frente a los laterales. Entonces creo que fue, desde ese punto de vista, un partido redondito desde la propuesta. Individualidades que estuvieron a la altura de un partido, que no es fácil a veces jugar con la responsabilidad de ganar, con la expectativa de volver al Estadio Nacional. Entonces siento que fue un partido redondito desde ese punto de vista. ¿Puntos a corregir? ¿Aspectos que le dejaron duda? ¿Vos señor? ¿Alguno? A ver, más allá de que siempre hay aspecto a corregir el partido de ayer, siento que te deja pocas cosas como para estar atento, porque Chile maniató prácticamente por todos los caminos a Paraguay. Paraguay nunca le encontró la vuelta al partido. Quería poner Mahombra al medio, le jugaban por fuera. Quería tapar las bandas y le encontraban al medio. Entonces fue muy difícil. Ya después cuando dispuso Mahombra en ataque Garnero, creo que ese fue como el periodo en donde Chile lo sufrió. Y tiene que ver con la capa. Cuando están los extremos o laterales del rival con capacidad de centro y tienes buenos receptores de los mismos, de estos centros, ¿no es cierto? Arce en su momento, Bobadilla, si es que mal no recuerdo, Vareiro, perdón, Arce y Vareiro. Son tipos que van bien y te hicieron sentir que la pelota cruzada tienes que tener cuidado, pero en general me parece que fue una buena expresión futbolística de Chile. A mí lo que me llama la atención es cuando los planetas tienen algo ahí, ¿eh? Porque el entrenador que tú trajeras a Chile, la gente, después de la clasificación de Perú al Mundial de 2018, tenía que ser careca. Y la gente, yo escuché, ¿no? Un cambio, un cambio, algo como lo que se hizo con Bielsa. Y Gareca no tiene nada que ver para ese lado, con un cambio. Gareca es un entrenador, y aquí no es que uno compare ni tampoco que esté juzgando. Es la línea. Él es un entrenador tradicional de la vieja escuela, de la vieja escuela del fútbol argentino, en ese grupo donde está siempre, yo creo, la imagen del Coco Basile. Un entrenador que... Pragmático. Es que pragmático era Bilardo. No, él tiene una idea, una idea de juego. Práctico, ya. Le gusta el buen juego. Le gusta el buen juego. Le gusta la posición. Él no va a inventar nada, lo dice en la conferencia de prensa, cuando habla, nosotros nos gustan los jugadores que en una posición no modificar. Él es conservador en eso. Le gusta que los jugadores jueguen bien. Esa idea de jugar... La vieja idea del fútbol argentino. Él está muy relacionado con eso. Y claro, está el público que lo quería siempre. Quería a Gareca y no a Rueda. Quería a Gareca y no a Las Arte. Quería a Gareca y no a Berizzo. Lo mismo que los medios. La presión de los medios hoy día, y además que buena parte de los medios hoy día, arman la pauta a partir de lo que aparece en las redes sociales. Y creo que eso al final genera algo importante. Se traslada una cierta tranquilidad al futbolista. El futbolista no está escuchando murmullos. No sale a la cancha y nombran al técnico y hay una pifiadera. Eso empieza a notarse. Y lo otro, que es determinante y lo hablamos muchas veces. Ayer Jan cantó que el partido estaba en el sector derecho de Paraguay. En el lateral derecho lo cantó antes del programa de las 14. Los momentos de los futbolistas. Es muy distinto el Marcelino. Aunque ayer no hizo un buen partido, se equivocó. Incluso otra vez casi vuelve a tropezar con la misma piedra Marcelino Núñez. Pero no es el Marcelino Núñez anterior, cuando venía desde el Norwich, que era suplente. Hoy día termina él. La campaña es titular y titular inamovible. Se come un gol el gringo, Britton, pero no es el mismo Britton que venía en la eliminatoria. El del Villarreal es el que jugaba primero cuando estaba en el Blackboard y ahora vuelve a... es el del Sheffield. O sea, se pierde el gol, pero mete ese pique. El pique en el contragolpe es un pique demoledor. ¿Está a nivel competitivo el equipo, como lo viste ayer, para jugar Copa América? Sí, tiene una idea. ¿Alto nivel competitivo? No, alto nivel competitivo hoy día es Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Y yo quiero destacar algo de Chile, dos cositas. Chile, en todo este ciclo, en la última etapa, y por eso son los rendimientos. Lo de Víctor Dávila, él va y da un salto al fútbol ruso y no le echa de menos al perro, no se preocupa del frío. O sea, el muchacho es capaz de asentarse en el fútbol ruso, que es duro, y empieza a rendir. Ahora, solamente el paréntesis, Danilo, para que hoy es el segundo punto. Aunque ahora el América está ofreciendo el container para traerlo a México. Claro, porque anda muy, muy bien. La está rompiendo. Es muy distinto el nivel de Alexis Sánchez, que viene a jugar la eliminatoria el año anterior, jugando su primer partido de la temporada de la eliminatoria. Él no jugaba de mayo. O sea, Diego, lo que sintió la selección chilena, la lesión de Diego Valdés en el partido con Venezuela. Hasta Chile dice... Eso es muy parecido a lo que estás nombrando tú, es como cuando se analizan los partidos, como si en la cancha hubiese uno solo equipo y no hay un oponente. Entonces, acá todos partimos de la premisa de que tenemos un muy buen técnico que le gusta jugar bien al fútbol. Y que no... Con oficio. Y que te entregue identidad. Son identificables los equipos de Gareca con él. Uno dice, este es un equipo de Gareca, ¿no? Este es un equipo de Gareca, lo veis de inmediato. Claro, pero también no hay que obviar del análisis todos estos elementos que hacen también jugar o no, jugar más o menos bien a un equipo. Me gustó mucho un punto que tocaste. Con respecto a la sensación ambiente, al nivel de tolerancia que había en un momento con el entrenador, ¿qué pasaba? Cuando el equipo retrocede... De intolerancia. Claro, con nivel de tolerancia que era cortito. En otro momento, el equipo retrocede y dice, vamos a jugar a 30 metros del arquero en la última línea y vamos a jugar compacto. En otro momento se habría escuchado una peleadera. Y ahí hay algo. Uno sentía, ¿no es cierto?, que el jugador, y ahí no todo, la presión esa, no todo la manejan de la misma manera, porque hay horas de vuelo más o menos en la selección. Se ve en la selección, en el torneo local. Claro, pero mira lo que te voy a decir, Danilo, es, en su momento un grupo de jugadores asumió la responsabilidad, no digo que esto sea así, de cierto, pero era lo que más o menos pasaba. En su momento un grupo de jugadores que no llevaba mucho en la selección y que tenía la responsabilidad de darle juego, estaban prácticamente jugando para salvarle el puesto al técnico. Esa, entraban en la cancha con uno de esos propósitos, en vez de que el propósito fuera ganar el partido, pero ahí se juntaron muchas líneas, el cuestionamiento al técnico, la poca tolerancia que había, y a eso hay que agregar que tenías que ganarle a un rival. Entonces, estaba bravo. También le agregamos la actualidad en ese momento de nuestros seleccionados, que no estaban tan bien asentados en sus respectivos equipos. Entonces, qué bueno que el panorama cambió, qué bueno que los niveles de tolerancia también están más altos. Los presentes de los jugadores. Y yo, finalmente, Carlos, yo quería destacar dos cosas. Uno, a Chile no le vuelven a hacer goles en Santiago. En la eliminatoria aquí en Santiago, a Chile no le han hecho goles. Entonces, en los tres partidos, frente a Colombia, frente a Perú y frente a Paraguay, a Chile le generaron dos situaciones de riesgo. Y ayer le generaron dos y media. Travesaños. Claro, la jugada de los dos centros. Y no le generan poco. Y eso que ayer los defensores eran una pareja de centrales nuevas. O sea, ahí hay algo que tiene el equipo que es capaz de sostener que no es fácil. Y lo otro, cuando tú me preguntas los que están en la primera línea, Argentina, que es el campeón del mundo, Brasil como siempre, Uruguay de Bielsa y Colombia, Colombia de Lorenzo. ¿Cuál es el único partido? Y el Tigre que ve muchísimo fútbol, Jan, también. El único partido donde lo ha pasado mal la Colombia de Lorenzo. ¿Dónde se vio peor? Aquí en Santiago. ¿Cuándo no la pudo tocar Luis Díaz? O sea, cuando Catalán le dijo a Luis Díaz, a ver, una cosa es la Premier, pero acá en Sudamérica la cosa es otra. Ese partido, Chile, ese partido a mí me amargó mucho. O sea, una cosa es una cosa. Porque Chile ese partido tendría que haberlo ganado. A un rival que era uno por uno, muy superior a nosotros. Pero si uno hacía la lista de la selección chilena de ese día, ¿cuántos jugadores de la selección chilena no es que estén en el equipo titular de Colombia? ¿Cuántos jugadores de Chile ese día estaban en la citación de Colombia? Sánchez, con suerte. Bueno, primer análisis. Ya viene la información. Estamos preocupados por Loyola. ¿Qué pasa con Claudio Bravo? También con la suspensión de clases. Ahora la región metropolitana, Tigre Cruces. Sí, se nos agrega una comuna más a la suspensión de clases del día jueves. Y claro, todo va a ser monitoreado por las autoridades en las próximas horas de cara a la lluvia del día jueves. Se suma San Bernardo. Clases suspendidas en San Bernardo para mañana y esto también va en línea de la información que está disponible en ADN.cl de clases suspendidas para mañana en La Florida, La Reina, Las Condes, Quilicura, Paine, Puente Alto, Providencia, Maipú, Pirque, Recoleta y ahora sumamos también San Bernardo. Se habla en total de 17 comunas aquí en la región metropolitana. Antes de ir con Álvaro Chupey la información del minuto. Pancho Moat, usted también disfrutó el triunfo de Chile. Usted también se sube a la Tigreneta. Para mí, después de escuchar a mis compañeros la raya para la suma final, diría, es que ya no se hable más de la generación durada. Es decir, como término, que es un rato largo de transición en cuál es la renovación, el recambio, cuánto queda de la generación dorada y ta, 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 ta. Yo creo que al final cae por su propio peso que ciertos términos que se desgastan, que carecen de sentido y hoy día esta selección chilena tiene que mirarse desde lo que es, con los que tiene, con el técnico que trajeron. Ahora, ¿cómo lo recuperó Eduardo Vargas, careca? No, bueno, pero de hecho ahí tenemos un buen ejemplo, pero ya no es el Vargas de la generación dorada. Eduardo Vargas, el presente. El 2024, digamos. Exacto, y cómo lo saca, digamos, que me parece que eso ya es un gran avance. Así que suscribo todo lo dicho por vos, señor Díaz. No, pero eso que planteas tú, Carlos, lo de Eduardo Vargas, eso es muy de esa escuela de entrenadores como el Coco Basile. O sea, Vargas estaba, tenía un cojín a vidas en el Atlético Mineiro. Eduardo Vargas no hizo un gol en la eliminatoria a Qatar. Y Garica dice, es el gol. Trae, Carlos. Es que tiene que ver con un 9 que haga goles. Es el jugador que yo necesito. Habló con él, le da confianza, usted conmigo no se preocupe, va a ser el delantero, va a jugar tranquilo, no lo voy a cambiar, juegue nomás. Ese mensaje... Y le voy a dar pases gol para que la me... el mejor del mundo, el Blue Label. Este jueves 13 tenemos un partidazo por la Serie A de Brasil. Internacional versus Sao Paulo, es el partido que Poya Experto trae como único. Yo me voy a jugar con 10 luguitas por el triunfo de Sao Paulo, con lo cual nos ganaríamos 23.500 pesos. Los compoya Experto apuesta por nuevas experiencias. ¿A quién tenemos que saludar hoy día Tigre Cruces? Cumpleaños especiales, le parece. Usted decía a los auditores de la mesa, Marcelito González, de cumpleaños. 48. Marcelito González, sí señor. No fallas. No fallas, siempre está ahí. Marcelito un grande. Creo que le va a llegar un manderín de católica de regalo. Algo de... Sí, listo, muy bien. Pero, ¿sabe? Hay dos cumpleaños muy especiales para hoy, junto con el de nuestro buen amigo Marcelito y saludamos a todos en sintonía de los tenores que le están hoy celebrando 36 años Mauricio Isla. Del guaso. Que anoche era agasajado ahí en el camarín de la selección. Y yo creo que de los jugadores de... Mauricio Isla. Junto a Sánchez, de los jugadores de todo ese grupo es de los que está mejor, ¿eh? Ya les voy a pedir el podio de lo de anoche, ¿eh? No, pero físicamente está como... como tuna. Y un cumpleaños también para destacar en esta mesa de tenores. Nacido el 12 de junio de 1944. ¿Qué te parece el número redondo? 80 años. Nelson Acosta. ¡Epa! Cierto. Nelson Bonifacio Acosta López. Entrenador de la selección chilena también. Paso a los toros, ¿no? Sí, Uruguay. Ahí nació. Todos ellos tigre del signo Géminis. Ah, echaba mucho de menos eso. Pancho Mato, tu presencia en el panel. Como mi madre. Te quiero, papá. Te quiero ver el domingo junto a Doña Carne en la parrilla celebrando tu día. Paleta de cerdo fresca con hueso a 3198 si le gusta el huesito. A ganso a 6498 y el truto largo importado a 1798. Este domingo tu papá quiere un asado de Doña Carne y Doña Carne punto C. Los amigos de los tenores están siempre muy atentos también en nuestros servicios informativos de ADN. También nos comentan que la municipalidad de Melipilla a través de su alcaldesa Lorena Olavarría Baeza y la corporación municipal informan la suspensión de clases para mañana los 26 establecimientos educacionales públicos y las 13 salacunas y jardines infantiles. En estas vacaciones de invierno si hablamos de buenas combinaciones hablamos de Nevados de Chillán combina entre sus piscinas temperadas pistas de esquí bike park hotel, restaurante y mucho más. Conoce todas sus experiencias y actividades familiares en Nevados de Chillán punto com y qué es lo que pasaba Tigre un día como hoy pero hace 10 años. Uy, atentos atentos esto le va a gustar y además tenemos un protagonista en esta mesa muy lindo ah, pero 12 de junio del año 2014 ya arrancaban en Arena Corinthians la Copa del Mundo de Brasil nosotros caminábamos con Danilo por las calles de Cuyabá Brasil 3 Croacia 1 Neymar en dos oportunidades Oscar en el 91 autogol de Marcelo un día como hoy arrancó Brasil 2014 te perdiste la final de la Champions no importa lo que no te puedes perder son las ofertas imperdibles para tu papá Enís y encuéntrale su regalo ideal con hasta un 60% descuento no te las pierdas en Easy.cl la Easy App y en Tiendas Easy Sector Oriente de la Capital Día de Exámenes Médicos Día de Revisión ¿Qué pasa con Felipe Loyola? ¿Qué pasa con Claudio Brau? Usted tiene toda la información Álvaro Chupey Buenas tardes ¿Qué tal Carlos Tenores? Sí, porque fueron varios los futbolistas de la selección chilena que llegaron hasta la clínica Mets acá en la dehesa en primer lugar Benjamín Kusevich que no tiene ninguna lesión vino a hacerse un examen rutinario el defensor que pide la comebol de cara a la Copa América pero también estábamos muy atentos a la situación de Felipe Loyola y Claudio Bravo dos jugadores que lamentablemente salieron con molestias con lesiones el día de ayer en el Estadio Nacional en el sólido triunfo de La Roja sobre Paraguay el primer caso el de Felipe Loyola también el primerón llegar acá hasta la clínica Mets lo vimos entrar con una bota ortopédica bastante dolorido debido a lo que fue diagnosticado un esguince de segundo grado en el sindemosis para Felipe Loyola lateral de Guachipato en su tobillo izquierdo es la lesión que lo va a dejar fuera de la Copa América son dos semanas mínimas de recuperación para el lateral que juega en el fútbol nacional una lamentable lesión porque también lo vimos saliendo acá de clínica Mets en silla de ruedas lo llevaron a un taxi y se retiró sin dar declaraciones el lateral de Guachipato que con esto se pierde lo que será la Copa América ay 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 que lamentable información al final no jugó ni el partido por la Copa Libertadores y en este amistoso se lesiona y se pierde la Copa América Danilo Díaz si cuando él se cuando cae al piso y se toma la cara cuando jugar se toma la cara es que la cosa la cosa viene mal el jugador y además era un amistoso era un amistoso entonces no había que no sé que hacer tiempo que tratar de de llevarse un rival de los nombres nuevos de la selección que uno hubiera querido que fueran parte de la Copa América una gran Copa Libertadores ya viene Diego Sáenz con quien podría ser el reemplazante de los 55 que hay tal cual Bossellur fue una jugada desafortunada cuando la vi en vivo y después me tocó verla en la repetición creo que mira es lo que siento yo él como que quiere frenarse porque entiende que va un poquito vehemente al principio y dice ¿sabes qué? me voy a frenar porque una le puedo hacer daño al colega o me puedo ganar una roja y eso hace que se le quede trabada la pierna en el suelo y finalmente le hace como una hiperextensión o una palanca pero yo creo que él al principio se da cuenta que el movimiento es demasiado brusco y cuando quiere echarlo en marcha lamentable ¿cuánto complica en ese tipo de lesiones hoy día lo rápido que están las canchas porque las mojan siempre además había llovido en estos últimos días en Santiago? no sé cuánto habrá influido en esa situación yo creo que también porque en el fútbol argentino hay muchas hoy día lesiones una de las polémicas la cantidad de lesiones de roturas de ligamento claro habría que entrar ahí en más detalles lo que yo siento que a veces entran en juego situaciones como el último partido nos vamos que quieras o no a veces te va entrando en la cabeza este tipo de situaciones mala cosa para Felipe Loyola ¿pudo hablar con Claudio Bravo Álvaro? sí porque el capitán se dio el tiempo se detuvo una vez que terminó todos los chequeos médicos respecto a esa dolencia que tuvo en la rodilla izquierda lamentablemente que le impidió continuar en el segundo tiempo pero llama la tranquilidad a pesar de que todavía le duele en la zona afectada dijo que va a llegar o al menos él confía en llegar a la Copa América que va a parar unos días escuchemos lo que dijo el capitán Claudio Bravo una vez saliendo de los exámenes médicos en Clínica Mets no, bien, bien hicimos unas pruebas unos análisis ya el doctor hablará en relación a eso pero nada nada preocupante no, no hay duda no, no, no no, no no hay nada nada de gravedad por suerte ¿te llegaste a asustar ayer Claudio en algún momento cuando tiene el golpe con el jugador paraguayo? no, creo que nunca nunca he tenido susto con el tema de las lesiones ni miedo porque siempre he sentido que también son parte de imagínate estamos todo el día haciendo esfuerzos grandes y quiera o no esto es parte también de la actividad y no creo que con susto con miedo creo que no nunca tenemos esa sensación por lo menos por lo menos yo tu sensación hoy por hoy o sea te sientes bien de la rodilla más allá de lo que lleva el diagnóstico tu sensación personal básicamente no, ahora con un poco de dolor por eso también ayer salí no era tampoco para arriesgar íbamos ganando estábamos haciendo bien las cosas y tampoco queríamos arriesgar nada en lo absoluto ya, hasta ahí la palabra entonces del capitán Claudio Bravo que se refirió a varios temas acá a la salida de la clínica METS entre ellos su futuro ha sido tema por supuesto el futuro de Claudio Bravo reiteró que todavía no está nada definido que le han llegado ofertas pero que de momento nada le seduce no quiere tomar una decisión hasta el final de la Copa América no descartó el retiro lo dijo textual Claudio Bravo que no descarta el retiro de la actividad una vez finalice la Copa América también le dio por decirlo de alguna forma su bendición a Gary Medel para llegar a Boca Juniors dijo que conocía el fútbol argentino también se refirió a Mauricio Isla la posibilidad de volver a Chile algunos de los temitas que dejó Claudio Bravo acá a su salida en Clínica METS impecable gracias Álvaro abrazo tenores fue sorpresa para los tenores Pancho Matt cuando ayer ingresó Gabriel Arias en reemplazo de Claudio Bravo yo creo que para Gareca yo creo que para Gareca es el 2 no sé porque Rocío en sus despachos durante la semana había mencionado que Brian Cortés había tenido un golpe y que había entrenado aparte entonces no pero para ustedes creen que si Brian Cortés no hubiera tenido ese golpe habría sido él el que entraba en vez de Bravo porque en un minuto yo creo que no también tuvo que vestirse para entrar claro yo creo que no sé pero Gareca también es de respetar ese tipo de no de jerarquía pero sí el que venía atajando era Cortés y bueno y le pone a Bravo no lo va a pasar de 1 a 3 ¿y usted cómo lo vio a Arias? ¿los minutos que jugó? un par de centros es otro estilo de arquero un arquero más atajador le pasaron un par de pelotas con los pies la jugó largo hay una que le tiran la granada e intenta que la pelota no se vaya afuera y por tratar de seguir la maniobra se equivoca ¿a la Copa América hay que ir con 3 o con 4 arqueros Danilo? yo diría con 4 siempre ¿con 4 ah? siempre asegurando ¿con cuánto? con 4 arqueros siempre con 26 4 26 4 26 4 vamos a ver si van 26 aquí viene Diego 6 para usted también Gabriel Arias es el 2 de Bravo y ambos señor ¿sabe que no lo tengo no lo tengo claro? usted no no entra en la discusión de los tenores especialistas de arquero que nos mató ayer Gareca con eso porque yo pensaba que el 2 era Cortés porque si por eso te digo en el fútbol no sé si son jerarquías pero si el que venía atajando el 1 era Cortés y empezó a atajar Bravo yo suponía que el que venía siendo el titular iba a pasar a ser el 2 pero no que pasara a ser el 3 pasa que yo siento que acá a veces no tomamos dimensión de lo que Gabriel haría en Argentina es un medio que es un poquito más exigente que este el tipo viene siendo capitán y figura hace mucho tiempo después claro el rendimiento de Brian en la selección ha sido ha estado la altura ha llenado la camiseta cuando no ha estado Claudio ha sido factor pero los dos pueden ser tranquilas a ver si es Gabriel o Brian el segundo arquero tampoco que pasa nada sobre eso que dice Jan de la exigencia del medio es muy llamativo porque en Argentina el cuestionamiento por ejemplo a Arias y el cuestionamiento sobre todo a Armani a los dos que son arqueros de equipo grande Armani de River seleccionado argentino y Arias en Racing es que no atajan penales o sea ya la vara no es si atajan o no atajan si son buenos arqueros es que no atajan penales las definiciones entonces ahí uno se da cuenta de no sé si es lo exigista pero de la exigencia de un medio que bueno son campeones del mundo al final podemos armar un podio muchachos los tres mejores de Chile ayer Pancho Davila ya Davila Davila y agrega agrega plata y bronce o solamente pone a Davila vamos entre todos armándolo Davila Davila Valdés me gustó Valdés para mí Valdés 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 ya y Catalán 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 como que jugara siempre igual menciones honrosas por favor Suazo 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 un buen partido en lo ofensivo en lo defensivo se lo llevaron un par de veces Pulgar y Suazo sí Pulgar y Suazo ya Mauro Isla correcto partido correctísimo y yo creo que estos van a ser estos más o sea los que entraron ayer son 14-15 jugadores y de ahí no vamos a salir va a ser como termina siendo San Paolo en Brasil en el Mundial que al final eran eran 13-14 y no jugaban a nadie más ¿No lo mencionan Alexis porque estuvo ahí o porque en realidad mencionar a Alexis es redundante? Lo que pasa es que Alexis es difícil que juegue mal y uno está mal acostumbrado No, pero no le pongáis tampoco en la selección ha tenido partido opaco El partido en Quito probablemente en selecciones mucho más opacas que esta pero Pero es difícil encontrarle un mal partido a Alexis porque siempre ayer por ejemplo el pase que le mete a Britton después la jugada inicial cuando la abre sobre el izquierdo Es interesante que el podio que fijamos colectivamente ¿No es cierto? Son tres apellidos que hace cuatro años cinco años no estaban Dávila el que tira el centro que me hace salir se me sale la cadena en Montevideo Ya, pero Dávila Valdés Catalán Cuando nos robaron Ahora, no era fácil porque siempre pensamos hace un mes que los centrales titulares de esta selección son Díaz y Maripán Sí Y los dos de ayer Lechnovski viene jugando bien en la selección La exigencia Y cuando entra Kusevich como lateral Sí Yo pensé que lo iba a mandar de central y Catalán lo iba a mandar No Lo dejó ahí Lo dejó de afuera hacia el costado Algo que se nos esté quedando en el tintero en este análisis del partido de ayer Voselluro ¿Alguna cosita? No, un análisis completísimo hemos hecho No, pero ya Pero cuando A ver, Vose pero cuando nos ataquen por fuera a mí me dejó ahí Cuando nos ataquen por fuera Claro, yo creo que El equipo tiende a centralizarse con los dos Sí Cuando ese 4-2-3-1 los dos volantes centrales Con todo lo bien que jugó Chile a mí me encantó como jugó Chile la verdad Chile tiene una forma clara de llegar al gol y que es un ataque construido el ir juntando pases en la medida que va avanzando en la cancha No es que Chile ataca por ráfagas No es que te tira un contragolpe y te llegan dos toques al arco Lo puede hacer ocasionalmente son las menos Las más son moverla de un lado a otro encontrar a esos tres volantes que están prácticamente cuatro muy cerquita Dávila Sánchez y Valdés con la sumatoria de Marcelino que puede romper A lo mejor eso me faltó ayer un poco más de ruptura de Marcelino Es que se enredó en la salida de Marcelino un par de veces Es que hay mucha densidad de hombre ahí en ese lado Se calentó además en esa refriga con Peralta donde lo retaron los compañeros lo retó Alexis lo retó Bravo porque o sea el condorazo de Marcelino Núñez en Venezuela estábamos en el partido estábamos a un gol Yo creo que el formato y la elección de plan de partido que se eligió ayer y que eligió Gareca para enfrentar a este Paraguay le resultó de inicio a fin en un inicio con mucho volumen y después contra golpeando incluso lo pudo cerrar con un 4-0 pero con ese gol de Ben los desafíos me imagino que conforme vayan pasando los rivales van a ser mayores cuando te enfrentes a gente y a equipos que le dan más realce a las bandas pero está bien cada partido tiene su afán y tiene su plan entonces para este me pareció que se llevó a cabo como correspondía Diego Sáez trae mucha información de La Roja lo primero Diego buenas tardes ¿Quién debiera entrar en el cupo del lesionado Felipe Loyola? hay que revisar la lista de los 55 que entregó originalmente Ricardo Gareca aquí hicimos las rayas cuando citó a 24 y quedan claritos los que están afuera hay varias opciones Nico Fernández que lo mencionó ayer Ricardo Gareca también en análisis de los tenores y también ojo el torta Oscar Opaso que además te da la posibilidad de jugar por los dos costados en cualquier circunstancia de la selección chilena así que por ahí podría salir si es que esto es posición por posición revisando los 55 nombres originales y los 24 que quedaron en el camino luego de esta lamentable situación de parte de Felipe Loyola quien anoche se lesiona y hoy queda confirmado con un 15 grado 2 bueno esto es como en la vida la mala y la buena partamos justamente por la mala y vamos a hablar precisamente de lo que decía Ricardo Gareca a propósito de la posibilidad de reemplazar a Felipe Loyola vamos a analizar ese tema también en general somos de preferir especialistas en cada en cada posición eso nos va a llevar a analizarlo bien porque tuvimos a Nicolás que lo llevamos a Nicolás Fernández que lo llevamos a la gira y quedamos muy satisfechos con él también entonces bueno pero nos lleva a analizarlo un poco más profundamente ese tema ya quien es más especialista Diego Sáez el Nico Fernández o paso si me preguntan a mí me inclinaría por el torta tiene más experiencia en partidos internacionales también y como te digo corre por las dos bandas y usted José Llur el Nico Fernández o paso decisión del técnico pero a usted quién le parece que está más calificado en esa línea que dice Gareca de especialistas es que hay que ver qué es lo que él también pretende para esta instancia de Copa América una vez también tiene que mirar el horizonte si uno lo ve por proyección y por ir ganando jugadores me parece que Nico Fernández también es una buena opción un tipo dinámico que el estar con el grupo concentrado prácticamente un mes te va metiendo en ciertas dinámicas ahora si tú quieres un jugador que te va a entregar a lo mejor rendimiento un poquito más más allá a la hora más confiable en términos de experiencia en selección ni hablar o paso pero esas son como las dos corrientes que uno tiene que analizar a la hora de elegir el reemplazante también está Kusevich ojo que y en el equipo tiene a Catalán que también ha jugado por la derecha incluso Pablo Díaz que ha sido utilizado por esa zona pero para él Pablo Díaz va a ser su dos su dos como dicen los argentinos va a ser su central pero un juego con Aldo Corso que es un tipo y ahí yo te digo por eso para allá iba porque puede ser que diga meto a Sierra Alta un central más y tengo Catalán que puede jugarme de zaguero central o de marcador de punta derecha ya no lo vea Fernández porque considera que no tiene nivel de selección está en el colista porque ha jugado no ha jugado tanto y porque llevarlo en o sea el lateral derecho puede ser un jugador por las amarillas que de pronto el tercer partido tiene que jugar el lateral derecho el lateral derecho chileno lo más probable que tenga que marcar Alfonso Davis bueno y ese va a ser Mauricio Isla que es el titular de Gareca finalmente que ayer sale también por precaución él pide el cambio en el primer tiempo y miren lo que terminó todo ¿cuándo es la fecha para definir esto Diego? de aquí al viernes es el deadline definitivo para que Ricardo Gareca entregue la nómina de los 26 futbolistas máximos que puede llevar a la Copa América se puede quedar en 23 puede estirar hasta 26 pero esto será ¿no dio pista ayer sobre eso? ¿no? si son 23, 26 no, no dio mayores pistas Jan Bossellero una receta un consejo o cómo va a tomar a Alfonso Davis o si viene encarrerado ay 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 fíjalo ay 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 ¿cuál es el momento de más peligrosidad de un tipo como ese? cuando el que tiene la pelota ya tiene la capacidad de pase y yo siendo lateral de hecho veo que hay espacio a mi espalda ay ay como que está complicado el tema porque cuando te viene encarrerado ese ese tren está difícil agarrarlo lo otro van a tener que estar muy coordinados con el que juegue ese día por esa banda ya sea Osorio ya sea Víctor Dávila van a ver van a tener que estar muy coordinados hasta dónde lo tomas tú cuando me hago cargo yo si hago la persecución hasta abajo ah porque después todos se empiezan a cambiar de posiciones digo los canadienses y también te pueden generar complicaciones entonces ahí puede ser clave el foul reiterativo táctico el contacto físico el contacto físico con ese tipo de jugadores es fundamental si uno espera marcarlo mirándole la pelota salvo que tenga la intuición el sapo linton me empapelaba cuando decías lo del foul táctico se enojaba se enojaba es un concepto que repelía así como chupete te irrita a ti tú irritabas al sapo linton claro no pero el ten después cuando nos íbamos a comerciales me decías pero como y me ha dicho si como el desnaturalizar hay que como uno le quita profundidad a esos tipos que son tan profundos creo que reduciendo reduciéndole reduciéndole los espacios que ellos puedan atacar y la única forma que uno ve reducir esos espacios es tirándote unos metros más atrás haciendo defensa que la línea que la fase defensiva a Chile la haga un poquito más cerca de nuestra área ahora eso también es peligroso está la otra que ir a tomarlo bien arriba ¿cuál fue el puntero al que le aplicaste más faul táctico? a Chucky Lozano a Chucky Lozano en el 7 a 0 ah lo volviste loco o sea es que la única forma un tipo tan habilidoso como ese imposible que uno yo le fuese a quitar la pelota no 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 era una de mis prioridades ir a quitarle la pelota que bueno que lo menciona Tengo una sorpresa muy importante con eso al 7 a 0 a México en la Copa América eso de ir arriba es como a uno cuando le enseñaban el profe ahí pressing pressing pero es como anticipar no anticipo otra cosa anticipa anticipa espéralo allá arriba claro a mí me gusta anticipar claro eso es quedarse con la pelota que no tenga campo para avanzar no sé por el resultado pero es rico anticipar el riesgo el riesgo es demasiado grande Carlos claro si usted va a anticipar y no le resulta deja y pasa corbata queda apagando no era malo para anticipar sí pressing mucho pressing trataba de estar cerquita del jugador rápido de jugar con los bracitos pero lo tuyo habitualmente Jan era tratar de llevarlo a la raya sí y meter brazo achicarle brazo 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 chicarle el ángulo ya digo ¿sabe usted? ¿qué más nos cuenta? bueno hablaba recién en la pasada Jan Bosé Giordano que estuvo cerquita nuestro en la tribuna ayer mientras veíamos el partido Darío Osorio el exjugador de la Universidad de Chile que viene un lindo problema ahora para Ricardo Gareca porque actuó de gran forma ayer Víctor Alejandro Dávila la gran figura el iquiqueño del equipo chileno un doblete que lo hace llegar a tres goles con la camiseta de la selección en su partido número 11 con el representativo nacional y además está lo de Diego Valdés resulta que entre estos tres va a tener que elegir Gareca a dos para entrar en la titularidad del equipo nacional lindo problema repito los nombres Osorio Valdés Osorio Valdés y Dávila porque Osorio fue una buena figura en la gira Dávila también anduvo muy bien y se nos quedaba afuera Diego Valdés que ayer entró fue titular y metió un tacazo incluso en el último gol de Eduardo Vargas ahora la información de la semana lo que comentaban acá en la mesa los tenores es que Osorio es el titular para Gareca o no exactamente pero ahora estaba lesionado lo mismo que los dos centrales Maripán y Pablo Díaz y es por eso que ayer fue un espectador no más del partido pero una vez que esté en el equipo del Tigre pues bien Víctor Dávila entonces una de las grandes figuras que solo le había notado un gol a Albania en la gira por Europa de la ficha FIFA de marzo ahora nota dos goles dos cabezazos ¿eres tú Iván Zamorano? decían algunos pues no le metió dos pepas de cabeza a los paraguayos con un metro setenta y cinco un mérito no menor y esto es lo que decía también el Tigre Ricardo Gareca respecto de la gran noticia y la importancia de Dávila en el equipo nacional Lo de Víctor bueno viste para nosotros es un jugador muy importante por no solamente él en su persona en su personalidad en lo que trabaja para el equipo en todas las facetas ¿no? hoy se te tocó hacer dos goles pero también tu otra faceta que es la de colaborar y ayudar al equipo entonces cuando vos te encontrás con esta clase de jugadores que interpretan un todo de lo que se necesita en el equipo la verdad que bueno viste se empiezan a tornar jugadores de los que queremos llenarnos más que nada y cargarnos con esa clase de jugadores ¿no? Bosayú nos quiere explicar algo de esa jugada que fue importante claro que a veces es imperceptible ciertos movimientos que son fundamentales para que sucedan cosas y por eso yo digo seguramente están trabajados o a veces por la instrucción de los jugadores porque van haciendo la lectura del juego y entonces ahí es cuando digo por ejemplo al Edu Varga hay que jugarlo por los goles o por la sumatoria de movimiento o por la sumatoria de intervenciones con el balón claro y yo creo que al Edu Varga a veces de manera media injusta se le él nos mal acostumbró claro se le evalúa solo por los goles y por ejemplo en el primer gol de Víctor Dávila el movimiento de Edu Varga es crucial para generar el espacio o sea se va Alderete y Gómez prácticamente con ese movimiento que hace el primer palo lo que deja en una zona de mucho de mucha de mucho espacio y libertad a Dávila y Valdés entonces son pequeñas cositas que te van cambiando de rumbo los partidos en las dos asistencias de Gabriel Saso que fue otra de las buenas figuras de ayer pasa eso que pican delanteros chilenos al primer palo y le dejan el espacio libre a Víctor Dávila para que entre destapado y frontal a cabecear para los goles lo importante siempre lo que dice el mago como llegar Jorge Valdivia llega desde fuera del área a Dávila él mete el pique desde fuera del área por eso que llega tan soplado y le mete el frentazo y coronel y lo importante que a un equipo a ver todos los equipos son difíciles pero a los paraguas hacerle el primer gol porque ahí a ellos les cuesta si ellos te hacen el primer gol o mientras más va avanzando el partido y se mantiene el 0 a 0 cuesta mucho por eso que fue tan relevante para Chile embocarla rápido ya en números se inclina la balanza con el triunfo de ayer para Ricardo Gareca que tenía un triunfo y una derrota en sus primeros partidos ahora saldo positivo para el Tigre dos victorias una caída y también en los partidos históricos con Paraguay estábamos 29 triunfos por lado y 8 empates y ahora Chile logra la victoria número 30 frente a los paraguayos pero en suelo nacional esta cuestión es mucho mejor para Chile 22 triunfos contra 4 empates y 5 derrotas es clara la superioridad chilena jugando en territorio nacional y el dato que entregaba ayer Lucho Reyes del diario AS periodista de precisión que planteaba que decía que esta es la segunda formación más veterana de Chile después de la que perdió 4 a 0 frente a Brasil para la eliminatoria del mundial de Qatar claro que la inclina Claudio Bravo que tiene 41 decíamos que hoy Mauricio Isla cumple 36 años también hasta ahí llega en diciembre Alexis Sánchez también cumple los 36 que eran los más veteranos que teníamos ayer en cancha por la selección chilena la molestia de Claudio Bravo fue el rechazo hubo un golpe ahí también con el paraguayo hubo un golpe minuto 6 una salida de Bravo se choca con un paraguayo ahí ya acusó por primera vez ahí ya acusa que tiene un golpe aguanta prácticamente todo el primer tiempo no vuelve a la etapa de complemento va a estar Claudio Bravo igual hoy libre la selección solo el tema de los exámenes médicos mañana vuelven a los entrenamientos y el viernes el último apretón partido amistoso a puertas cerradas por cierto con la sub 20 del Nico Córdoba he escuchado varios análisis y ahí uno a veces como que digo ¿para qué vamos a lavar cosas y vamos a estar felices con el momento si podemos hacernos problemas? a ver ¿qué pasó ahora? ¿quién va a jugar? Osorio Dávila parece que es un lindo problema claro pero ya está bien tengamos ese debate pero disfrutemos un poquito el momento vale 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 ya oye vueltecitas de la vida ayer Gabriel Suazo gran figura me gustó ese nombre vueltecitas de la vida y con ustedes hace 8 años Gabriel Suazo fue a Estados Unidos pero como sparring de la selección era uno de los muchachos de los mozalbetes que iban como sparring de ese equipo y hoy día es titular consolidado y una de las figuras del triunfo sobre Paraguay el domingo se va la selección rumbo a los Estados Unidos vuelo hacia Dallas donde debutan el próximo 21 de junio frente a la selección del Perú ¿usted cuándo se embarca Diego? sábado por la noche con Alberto Jesús López cosa que el micrófono en ADN esté cuando aterrice la roja todo planificado porque ahí estará a Miami primero ahí se hace el proceso de acreditación domingo por la tarde y después por la noche a Dallas para estarlos esperando en el aeropuerto ¿usted Pancho veía a Dallas o Dinastía? JRIwin el único que me puede seguir en esta digamos JRIwin o no no enganchó mucho no 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 me gustaba no la verdad que no ya bien insoportable Tigre Cruces usted quería apuntar algo también yo veía JRI JRI siempre seguidor de JRI ¿te acuerdas cuando decían es más malo que JRI? es más malo que JRI pero el de la serie claro de la serie no por supuesto a ti te gustaban Carlos mirá ahí como de rebote un poco ahora había está cabro igual había cuatro canales y no había mucho más es que sabes lo que hace que además en esa época como que verte en la noche era un tema para los cabros chicos no era tan fácil había que había que sortear varias barreras había que sortear claro porque pronto la barrera materna y paterna porque los coñuelos tenían en la cama había otro problema y el telerín te mandaba a acostar y todo eso cuando había viento cuando había viento había que subir a arreglar la antena yo hasta tarde historias de fútbol la película es más martes y jueves yo al soco al albacio en la noche también veía todo leía todo antena de televisión chupete no me mandaban a acostar no sabe entonces ahí lo que era subirse en el sur al techo para arreglar esa antena de televisión en invierno chupete cree que todo es digital oiga Diego no le interesa chupete es 93 usted llegó al estadio con comodidad con total comodidad lo del tablero marcador y que estaban agotadas la entrada ¿es verdad o es fake esa cuestión? si estaban agotadas hace rato pero el lecho lo que decía decía soul out si no era eso es totalmente cierto estaba totalmente mal escrito no lo vimos nos llamó la atención porque además la imagen está de distintos ángulos dando vueltas por internet bueno pero a ver ¿qué te sorprende? para pegar un manco de corones y traer a la oreja te sorprende toda la semana viendo fútbol local match day pero estaba mal escrito claro pero más encima o sea queremos parecer gringos y ni siquiera nos escribimos bien ¿por qué no ponen en trago tal? claro soul out speak english no lo hacen simple ponen 45.000 espectadores era como un alma afuera sí como que te quitaron el alma en el partido alma afuera estuvo bueno sí estuvo buena la previa estuvo buena estuvo buena la previa estuvo buena la previa el partido como experiencia de radio sí totalmente distinto público soul civilizado ahora el porón pompón otra vez lo que sí la gente parece que todavía no cacha que el porón pompón no se puede es catalogado como homofóbico yo no sé si es porque no lo entienden o lo hacen deliberadamente pero lo han dicho hasta la saciedad además Chile contra Bolivia juega con un 20% menos 25% 25% y no jugar en el nacional es ventaja o sea es dar ventaja no jugar en el nacional el nacional es demasiado importante para la selección como los estadios gringos del básquetbol en el marcador en algún momento aparecía también que la gente cante vamos vamos chilenos que esta noche tenemos que ganar y a través de la pantalla te incitaban al cantito ahora la gente destaca acá un par de cosas del partido de ayer por ejemplo que quedan ahí en la imagen lo escuchaba también en el final de partido decían la pasión de catalán para cantar el himno decían la pasión de catalán porque en Ecuador tienen tremenda polémica están todos enojados porque Galíndez llevó la cinta de capitán con Argentina y Tenorio que el presidente del sindicato futbolista profesional inició una campaña exactamente nunca un jugador que no haya nacido en territorio en suelo ecuatoriano puede ser capitán no está la escoba y bueno y lo otro es lo de Brereton nunca le entendió al árbitro cuando el árbitro Brereton está tomando agua y el árbitro le dice que le moje la muñequera y Brereton lo miraba y le tocaba la muñequera Brereton y tuvo que venir volados lo destacaban acá volado le toma le toma el agua y le moja la muñequera al árbitro del partido fue una instrucción de Gareca para medir cómo va su avance se le dio a la muñequera se le dio a la muñequera Open English ya señoras y señores nos tenemos que ir a la pausa Dieguito Sáez señor apunte final solamente mañana estar atentos al regreso de la selección y en cualquier momento sale la nómina de Ricardo Gareca no hay una cita no hay una hora no va a haber conferencia de mesa esta vez lo más probable es que sí hasta ahora Gareca siempre lo ha hecho vía conferencia no está programada todavía pero no me extrañaría ya oye es triste la vida sin campeonato nacional no pero viene la Copa América hoy parte de la euro y la euro no 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 Pancho es complicado sí es triste fóamela por último la primera vez que antes se jugaba en este tipo de torneos Pancho en espíritu estoy contigo ¿sabes qué me pasó ayer que cuando veía cómo se la pasaban entre los de la selección y otro tipo de pase otro ritmo otro ritmo te vendiste otra cancha buena pero otro ritmo no no me vendiste pero ayer me disfruté no te vendiste con mucho respeto para salir de acá nos dice un buen amigo que el JR en Calama es un centro nocturno están acordando acá de Joan Polis no decís que disfrutáis el casino social de Santa Laura y todo la primera de cambio Pancho tranquilo Leo Burgueño dice que se anota con bonanza esa era la ponderosa el buen amigo de esta vez Armando Silva tratar de convencer a los papás para ver el Zoom Deportivo el domingo tarde en la noche era una gran pega Mario Gas que el profesor el teleárbitro salía a las 12 de la noche ¿sabías que cada momento que compartes con tus hijos o hijas es especial? como por ejemplo ver un partido de fútbol los de la selección Pancho gritar los goles o como cuando juegas en la plaza o le lees cuentos estás fortaleciendo ese vínculo y contribuyendo a su desarrollo y bienestar si eres un papá todos los días sigue entonces el Instagram de UNICEF Chile y descubre el impacto de tu cariño ¿sabes hacer F5 Carlos? el anuncio será finalmente digital que acaban de confirmar para la nómina definitiva de la Copa América perfecto terminaste turno digital recuerda que todos debemos ser censados es por eso que si aún no te censan llama al 1525 ¿ya pasaron por su departamento Pancho? sí señor para poder acceder al censo en línea donde un equipo te dará acceso a instrucciones para responder no le molestó que le pusieran el sticker como al grillo ¿no? para tu barrera le molestó que le pusieran el grillo ¿pero por qué? dijo porque se lo dejan muy pegado entonces después él lo levanta ayer estaban censando en el edificio ahora con códigos QR para los que están rezagados ¿no? todo muy moderno y además está esta modalidad del 1525 recuerda que este operativo no quita beneficios ni subsidios a las personas llama al 1525 y no te quedes fuera del censo 2024 bueno saludos para todos nuestros amigos hay gente que es solidaria hasta ahora con Panchito y la ausencia del campeonato nacional hay otros amigos que están muy Carlos ya pronto hay información acerca de las clases en gran parte del país eso viene en minutos en ADN y un buen amigo de Jaca muchachos para los tiempos de los tenores gran chaparral capulina Aria 12 Bonanza y Sando Can Aria 12 Aria 12 era muy buena Aria 12 agrégale Mannix Canon pero a mi me daba lo que no me gustaba de Aria 12 es que no había balazo agrégale los hermanos coraje uno veía siempre a mi me gustaba por ejemplo Vareta Vareta buena Vareta Coyac 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 y le gustaba el camionero que andaba con un mono al lado de Jota de Jota ya lo mencionaba Boseyur antes de la pausa mañana mucha atención ayer conocimos la historia hemos estado comentando todos estos días de la esperanza el apoyo la ayuda para nuestro pequeñito amigo León León Burgos Rojas el hijo de Joana y de Ronald que estuvieron ayer aquí en este mismo estudio conversando con Sandra Ceballos en el Ciudadano ADN ellos necesitan reunir 150 millones de pesos para que su hijo pueda tener un tratamiento en los Estados Unidos ambos y lo contaban ayer en la nota está disponible en ADN.cl ganan el sueldo mínimo imagine imagine usted lo que cuesta reunir esa cantidad 150 millones de pesos es por eso que Arturo Vidal comprometió esta camiseta que estamos exhibiendo acá firmada por él de sus tiempos del Bayern Múnich la vamos a subastar mañana es por eso también que hemos recibido muchas donaciones regalos está ese set de discos de Black Sabbath también sellado nuevo para los coleccionistas voy a sumar otra camiseta también estamos muy atentos para los coleccionistas llega también a la mesa de los tenores un buen amigo con un corazón enorme esta entrada de la Copa América Centenario 2016 que corresponde al partido Chile 7 México 0 aquí está la entrada para sortearla si quien la quiera obtener hace una buena donación mañana vamos a estar explicando todo esto pero a lo mejor incluso le podemos agregar la firma de Jan Bocellur y una dedicatoria feliz porque fue protagonista de ese histórico triunfo frente a la selección mexicana y de último minuto los buenos amigos del rock siempre presentes con este programa ponen a disposición también dos entradas cancha preferencial 17 de septiembre estadio Santa Laura Deep Purple y Journey no se pasaron ahí vamos a ver si las subastamos si a lo mejor hacemos un sorteo de esas entradas a través de donativos también puede ser la alternativa pero si usted quiere conocer la historia del pequeño león con videos con las fotografías con cómo avanza además su tratamiento porque sus papás ayer nos contaban que también se abre una opción de llevarlo a España no solamente a Estados Unidos ahí está en ADN.cl disponible la nota nos hemos comprometido con ellos la batalla de león padres de niño con tumor cerebral lanzan campaña de recaudación para cubrir costoso estudio clínico porque es la esperanza que tiene este pequeñito de tres años de seguir con vida ahí está en ADN.cl mañana entonces esa convocatoria viene información y luego seguimos con los tenores para seguir compartiendo esta tarde día miércoles aquí en ADN todo está en juego estás en ADN Deportes con los tenores 91.7 la pasión que llevas dentro Iquique así es el fútbol así son las historias del fútbol protagonista figura de la noche ayer en el triunfo ante la selección paraguaya con dos goles dos goles de cabeza Víctor Dávila tiene un tío lo conocemos los que seguimos el fútbol de hace años Fidel Dávila ¿cómo le va? muy buenas tardes hola muy buenas tardes aquí en Iquique figúrese cómo está la gente de Iquique súper súper contenta más que nada por el hecho de ser Iquiqueño y que la fortuna le haya sonreído es demasiado importante para un pueblo chico como Iquique Fidel el chino Dávila lo recordamos cómo no por sus grandes campañas en Iquique fue campeón del Poyagol una final a Colo Colo estadio lleno en el Nacional Fidel usted es tío de Víctor Dávila y ahora es profesor entiendo ¿no? sí después de dejar de jugar fútbol profesional entré a la Universidad de Tarapacá de Arica estuve cinco años y salí profesor general de educación básica así que trabajo en colegio enseñando a leer escribir sumar restar todo lo que es la educación pues Fidel lo va a saludar Jampo Seyur Fidel ¿cómo le va? me imagino la alegría que hay en la familia por la zona cuando ven a Víctor convertir ese gol ¿cómo qué se sintió en ese momento a nivel familiar? es la sensación esa que da el escalofrío en la espalda de creerlo o no creerlo y la factura del gol un centro que entre irrumpa por el medio con un frentazo pero pleno ¿sabes qué? nos dio la sensación de una alegría tan grande de que más que un cabezazo parecía un golpe de pie con un empeine claro Fidel y él usted hablaba mucho con usted cuando empezaba en el fútbol cuando se fue a Guachipato después cuando estaba en México porque para la gente que no lo vio jugar Fidel David era un delantero muy rápido tenía mucha facilidad de remate era eso jugaba abierto por la derecha era de esos punteros que tenía gol me recuerdo cuando yo creo que más de la mitad más de la mitad de Chile le dio un abrazo el día que le quitó el título a Cobrelo en Iquique pero por supuesto ahí salió campeón Colo Colo y tuve la fortuna como dices tú de jugar en una buena época una de las variantes muy buenas que tenía era la técnica en velocidad y eso me salvó muchas veces a lo mejor de poder jugar bien pero después por sobre todo detrás de Iquique en los tiempos que salimos campeones había un gran equipo oiga Fidel y Misael también es del clan de los Dávila de los futboleros iquiqueños ¿no? no Jan es de otra familia pero que también jugó en fútbol profesional el papá jugó de lateral izquierdo ahí mismo donde juega usted así que pero viene de otra familia pero de apellido Dávila ¿Pedro Dávila? Pedro Dávila justamente Juan Iquique el 93 me acuerdo por ahí ¿no? sí 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 era lateral izquierdo le hacían el chabulín ¿pudo saludarlo a Víctor al sobrino después de lo de anoche? ¿va a seguir en Rusia? ¿qué le ha comentado? de repente es tan incierto el fútbol de que cuando uno está marcando el paso o ya cumplió una etapa empiezan a buscar otro horizonte yo pienso que con la actuación de anoche con los goles yo creo que se le van a abrir muchas posibilidades a lo mejor de unos clubes donde él pueda jugar jugar bien y lo otro que se pueda dar a conocer el mundo jugar en Rusia no es malo pero no hay noticia entonces donde no hay noticia por muy bien que juegue uno el otro día dieron un gol de chilena que también lo hizo en Rusia pero son poco difundidos en el país aunque uno diga que por la plata pero dentro de los de la performance de que uno puede tener de una actuación buena uno nunca lo sabe yo creo que se le van a abrir muchas posibilidades es un niño dedicado al fútbol y pienso que la suerte le sonrió ahora a lo mejor muchas veces cuando jugó la selección no tenía los minutos necesarios como para como para poder ser importante en un equipo y creo que la constancia la perseverancia el esfuerzo le dio resultado me alegro por él por toda la familia de que realmente si tú crees que lo disfrutamos lo redisfrutamos así que estamos súper contentos ya Fidel ahora todos los focos están puestos en Víctor en su sobrino pero me quedo con una frase que usted le hizo al principio y es que cuando abandonó el fútbol estudió cinco años en la universidad y se convirtió en profesor es un giro un desplazamiento un movimiento poco habitual en los futbolistas en cualquier latitud me gustaría que nos contara muy brevemente cómo hace ese giro y por qué se mete en el mundo de la educación y se convierte en profesor de niños pequeños bueno fue una decisión creo que bien tomada de mi parte resulta que después del fútbol como tú lo sabes también el panorama se lo pone incierto ¿cierto? porque lo bueno para el fútbol son malos para los negocios entonces invertir en algo que uno no sabe entonces al final el dinero si tú no inviertes se va gastando y como es tan incierto resultó que un día se abrieron unos talleres en el colegio Arturo Praga en Iquique para enseñar fútbol así que postulé y como tenía título de entrenador profesional de fútbol tomé ese trabajo un día faltó el profesor de educación física y fue el director y habló conmigo y me dijo que si podía hacer la clase yo lo quedé mirando me reí entonces le dije bueno yo voy a hacer lo que sé lo que me han enseñado en el fútbol técnica superficie de contacto cosas así y yo hice la clase y le gustó tanto a los niños que después el director me decía que hiciera que siguiera ahí pero no tenía título de profesor entonces se vio que hubo un curso en Arica y me dijeron que por qué no iba el mismo director del colegio entonces que por qué no iba y por acá por allá yo le dije pero a esta edad ya ha retirado las neuronas son pocas no anda son pocas y ya me dieron el ánimo necesario lo otro que le dije bueno y quién me va a ayudar cuando haya que hacer guías de trabajo y ya se comprometieron así que entré a la universidad estudié cinco años y salí profesor general de educación básica licenciado en educación salí con con mucho orgullo y desde ese año trabajo como como profesor en el colegio y palabra que le digo si qué me gustaría hacer nuevamente en la ida futbolista profesional pero inmediatamente profesor escucha que es linda la vega aparte de que de hacer clases de enseñar leer escribir sumar restar también trabajo acá en los talleres deportivos de fútbol así que qué más feliz le puedo decir no le puedo pedir más a la vida escucha Fidel qué tremenda historia nos alegra escucharlo lo felicitamos por eso usted hace clases ahí en alto auspicio ¿no? sí en alto auspicio en el liceo Pablo Neruda oiga Fidel bueno lo que lo vimos jugar usted y sus compañeros ustedes eran unos angelitos entonces ¿cómo le traspasó? una vez conversando con Jaime Pizarro me dijo el chino Dávila me dio la bienvenida al fútbol profesional en un córner en el estadio nacional me metió un combo en un córner bueno que así se jugaba y acuérdense que nosotros en Iquique cuando salimos campeón salimos campeón con puros caras sucias nomás o sea ninguno tenía renombre y nosotros le ganamos a Colo Colo del Maneponce Carlos Caceli Sebrino Vasconcelos Lionel Herrera Rafael Gonzalo o sea le ganamos prácticamente a una selección con puros jugadores salidos de la zona por eso que es muy recordado ese título aquí en Iquique más que todo porque fue con unos jugadores que yo creo que ni la mamá creía que podíamos ganar oiga ¿cómo le dicen en la familia Víctor? ¿tiene algún apodo? Vitoco Vitoco ya tranquilo claro Vitoco ahí no más niño bueno ahí sanito así que estamos todos contentos como familia felices imagínese la ciudad acá en Iquique todos hablando ah y lo otro que ojalá a lo mejor antes de viajar se pegue una vueltita a Iquique porque le prometí al colegio presentarlo acá en el colegio pero que que vamos a hacer acá en el colegio lo hablé hoy día de la mañana vamos a hacer que todos los niños del colegio vengan vestidas con la camiseta de la selección chilena muy bien y rendirle un homenaje exactamente ojalá que alcance los tiempos si no será el regreso de la Copa América pero se lo merece Víctor por sus buenas campañas y usted Fidel por estos minutos para conversar con los tenores me contaron a propósito que usted también comenta en una radio en Iquique somos competencia si somos competencia porque comento todos los deportes soy el comentarista central de todos los partidos de deportes Iquique ah muy bien ya que ahora lo podemos escuchar en que radio pase el aviso completo Radio Vilas Radio Deporte primera sintonía aquí en la ciudad de Iquique así que después de los tenores o si después de los tenores digo yo por supuesto siempre vamos a respetar la jerarquía primero pero igual y en la radio también tiene su tigre parece o no si hacemos los comentarios con José Cantillana otro también histórico acá de Iquique así que los comentarios por lo menos otro angelito otro angelito de la de la rodilla para arriba así que hacemos los comentarios acá bien entretenido la gente nos escucha porque si hay en una cosa que no lo pueden hacer tonto es en el fútbol lo pueden hacer a lo mejor en cualquier otra cosa pero menos en el fútbol así que lo sabemos Fidel Dávila un gran abrazo a usted a todos sus alumnos gracias por compartirnos su experiencia y a la familia que debe estar súper orgullosa tal como nos contaba por la gran actuación de Víctor Dávila de quien esperamos mucho también en la próxima Copa América un abrazo un abrazo grande muchachos un saludo para todos ustedes y que sigan siendo siempre los mismos con una radio que se escucha acá en todo Chile y también por qué no decirle felicidades muchachos y un abrazo súper súper grande Fidel Chino Dávila conversando con los tenores de ADN de aquella camiseta celeste de Iquique Sonny Cantoya usted la recuerda bien a campeón Poyagol 80 Pancho Moate en la final con Colo Colo eh no Jan ay qué manera de hacer sufrir ese equipo de Iquique con Lucho acaba en el arco cuando le ganan la semifinal a la U después le ganan a la U mataron le ataja un penal a cabo a la Fiera Ramos creo en ese partido con la U no acordaba que era la Fiera Ramos me acordaba el penal me acordaba el penal me acordaba el penal a la Fiera Ramos como tú lo sabes también hay un partido que sufrimos los hinchas de esa época fue esa semi con Iquique nacional un saludo también para toda la comunidad estamos súper contentos Jan del Liceo Pablo Neruda en alto auspicio donde hace clase el profe Dávila al igual que un volante mixto el Hyundai Mighty EX9 siempre está listo para la acción con seis mil quinientos kilos de capacidad de carga aprovecha bonos de hasta dos millones masiva cotiza en Hyundai Camiones y buses punto CL Hyundai Camiones y buses patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores eh no Jan bueno eh el buen amigo de Carlos Mounieres nos dice que buena nota con Fidel jugó de lateral izquierdo ahí mismo donde juega usted pensar que yo estaba en el nacional aquella tarde de Iquique cuando ganó esa copa con el arquero Acao linda historia también de Fidel y de nuestros amigos reiteramos otro amistoso para hoy veinte treinta en Pensilvania Ecuador jugando frente a Bolivia muy atentos al inicio de la Copa América y el viernes también a la Euro con Alemania enfrentando a Escocia las neuronas son pocas no si todavía quedan pica fotón G7 la potencia de equipamiento que necesita conoce sus versiones cuatro por dos o cuatro por cuatro en todas las sucursales y en su red de concesionarios a lo largo de todo Chile fotón G7 potencia y equipamiento vamos con Colocoro sí ya vamos pero antes un anuncio muy importante eh no Jan los amantes del fútbol europeo los amantes del fútbol español los amantes del Atlético de Madrid o los coleccionistas de camisetas mucha atención antes del cierre del programa también con un gran anuncio en apoyo al Pequeño León sí porque nuestro buen amigo chileno residente de Madrid que siempre escucha el programa Víctor Monje Farías hace un tiempo nos había entregado una camiseta del Atlético de Madrid una camiseta estilo retro pero que como él es socio del Atlético de Madrid está firmada por todo el plantel vale decir tiene la firma del Cholo Simeone y además agrega la de Antoine Griezmann hemos conversado seguramente está también la de Oblak hemos conversado con Víctor sobre la campaña solidaria y nos sumamos también le hemos avisado que la camiseta retro del Atlético de Madrid firmada por todos estará disponible mañana para la suba no te creo weón Colo 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 ¿Cuál sería la palabra Cristiana de la Soto? ¿Decepción? y se acabó la ilusión también no sé si para Colo Colo pero al menos para el presidente de Blanco y Negro Aníbal Moza porque finalmente se termina esta teleserie del mercado de fichajes de invierno y Luciano Cabral finalmente no viene acá al estadio Brumental el Chupete por eso está triste también el Chupete y finalmente el jugador va a terminar el año en Everton de Viña del Mar un contrato por tres años con el grupo Pachuca y va a jugar los próximos seis meses en Viña del Mar y luego va a seguir su carrera futbolística en México el jugador ya a estas alturas de Coquimbo Unido Cabral así que se termina la teleserie Tenones finalmente Cabral no viene a Colo Colo acá al estadio Brumental ¿Eso significa que se va al Everton o lo dejamos en puntos suspensivos Ávila? Hasta el momento la última información es que se va a Everton que va a jugar los próximos seis meses en el torneo nacional en Everton y luego ya a final de año bien digo se va a México Sí, ahora ahí otra vez volvemos a tocar el tema muchachos que es lo que habíamos hablado Coquimbo está protagonista está peleando arriba y le saca al mejor jugador a mitad de temporada esto esto no puede volver a pasar no porque ocurra en la Premier va a ser tan bueno porque son realidades absolutamente distintas porque en la Premier tú le sacas a un jugador de ese nivel y pueden tampoco es que sea tan fácil si tú al Brighton le sacan a la figura ir a buscar a otro jugador de ese nivel pero acá realmente se despotencia a un equipo que hizo una campaña notable como Coquimbo ¿Las penas por Cabral se pasan con Isla? Puede ser una alternativa no está tampoco del todo cerrado no hay un acuerdo todavía con el Guaso Isla es un jugador que ha estado rondando el estadio monumental considerando que se necesita un jugador en esa zona por el sector de derecho que necesita Jorge Almirón reforzar el equipo con un lateral derecho y por eso ha asomado la opción se ha hablado en los últimos días de esta opción del Guaso Isla les quiero contar que 600 mil dólares que pide el equipo argentino independiente es muy difícil para Colo-Colo poder desembolsar esa suma de dinero esos 600 mil dólares lo ven muy difícil es lo que pude preguntar en la dirigencia de Blanco y Negro pero como lo ven en el vestuario de Colo-Colo hoy la palabra del tuto Fernando de Pol quien va a renovar su contrato con la camiseta de Colo-Colo habló de la posibilidad del Guaso Isla que se puede incorporar al equipo del Popular un jugador de mucha jerarquía un jugador de mucha experiencia que le ha dado bueno aparte de la carrera la trayectoria que tiene él le ha dado mucho mucho al país y sería un aporte en cualquier equipo y como dije antes si llegan jugadores y esa clase de jugadores bienvenido sea para nosotros para la competencia interna también oiga Cristian Abelazoto difícil que se juegue este fin de semana Copa Chile en el caso de Colo-Colo muy difícil a esta hora la última información que proviene del Bío Bío Tenores es que el partido está suspendido el de Colo-Colo frente al colegio Quillón por la Copa Chile un duelo que está agendado para el día domingo el Ester roba rebollido de Concepción a las 15 horas sin embargo el partido será reprogramado no se va a jugar el día domingo producto del frente de mal tiempo que afecta a la zona sur de nuestro país si eres un amante del calor y piensas que este invierno se viene pesado como no no te preocupes porque Cajalos Andes te trae los mejores descuentos de hasta 6 mil pesos en Abastigle para que pases este invierno en familia más cómodo y mucho más abrigado más información en Cajalos Andes.cl slash más beneficios y todo indica que la misma suerte de lo que contaba Avila correría al partido por la Copa Chile entre Deportes Concepción y Linares las autoridades en Conce están en otra cosa hasta ahora están muy ocupados pero se esperan los anuncios oficiales respecto a la suspensión de los partidos si estás buscando una nueva forma de pintar hazlo con la calidad garantizada de pinturas lancos con pinturas lancos obtienes color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía encuentra pinturas lancos en tu ferrería más cercana o cómpralo online en tienda.lancochile.com porque remolques TREMAC rentabilizan tu negocio Pancho contáctalos en TREMAC.cl o a través de la red de subsales en todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un TREMAC de diferencia tac 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 TREMAC Universidad de Chile ¿Quién volvió a las prácticas en la Universidad de Chile? Andrés Fernández tercer día de trabajo ya del cuadro universitario preparando lo que va a ser el duelo del lunes 7 de la tarde en el Estadio Nacional ante Municipal Puente Alto y uno que aspira a seguir siendo titular que ha tenido un buen semestre es el caso de Israel Poblete que habla sobre el hecho de ir paso a paso para ya de una vez por todas ganar este torneo de la Copa Chile que le ha traído malos recuerdos a la U en los últimos años Obviamente que como dices tú hemos dicho que vamos a ir paso a paso porque para poder llegar a una final y ser campeón tenemos que ganar el primer partido entonces no podemos estar pensando en una final sabiendo que nuestro primer encuentro que tenemos que ganar es con Puente Alto entonces vamos a pensar en este partido vamos a prepararlo de la mejor forma y vamos a ir paso a paso siempre pensando en que queremos salir campeón de la Copa Chile ¿De qué refuerzos habla el lagúo Fernández? Lautaro Pastrán que está recordemos en Belgrano de Córdoba Gonzalo Montes por quien también se le preguntó a Israel Poblete también regresó de su préstamo en Santa Cruz el delantero Cristóbal Muñoz que en el primer semestre convirtió cuatro goles en diez partidos en el torneo del fútbol de la ser Pancho Moat refuerzos yo creo que Pastrán y Montes son un aporte para el plantel hoy día de la U lo de Muñoz hay que ver Muñoz tuvo no muchas oportunidades ¿A usted no le complica en ese aspecto el reglamento? Lo que critica Danilo en términos de que un jugador se pueda cambiar de club a mitad de temporada ya lo dije ya hace rato y lo reiteraría es decir yo no estoy por esa norma ahora dado que existe pero dado que existe está me diciendo enfrente yo comento lo que está ocurriendo y frente a eso si llega a Montes es un aporte ahora creo que lo de Coquimbo que decía Danilo es evidente porque Coquimbo está en la pelea está peleando el título entonces y en ese sentido también el hecho de que por ejemplo hubiera ido a Colo-Colo habría sido ya francamente un detalle máximo en ese sentido pondrían en tensión la norma al límite sigo pensando que es una norma horrible y que no debería existir pero si la U trae a Montes y Montes obviamente que es un aporte para el Pantel lo miro desde ese punto de vista independiente de que la norma me sigue pareciendo horrible ¿Algo más para cerrar la U? Que recordar que el aforo para el partido frente a Municipal Puente Alto 30.000 personas y las entradas ya se pusieron a la venta a partir del mediodía de hoy Galería 11.000 pesos para el duelo del lunes en el Estadio Nacional ¿Qué pasará por la cabeza Mauricio Isla? Me quedo con esa duda ¿no? Sí porque ya jugó por la Católica ahora se habla que puede jugar por Colo Colo y finalmente él es un hombre de la Universidad de Chile supone que pero yo creo que ya pasó su hora ya desde que llegó a la Católica creo que pasó su hora de llegar a la U igual ojo lo que tú comentas siempre ha manifestado pero ya a esta altura creo que ya fue dijimos en esta mesa que lo de Marcelo Díaz con la Universidad de Chile parecía no pero es distinto ¿ah sí? pero es raro no sé a mí lo que me llama la atención es que quiero volver al fútbol chileno fútbol argentino para los jugadores que están allá en general como adictivo ya pero con el valor que acaban de señalar Ávila difícil ¿no? que llega a Colo Colo por esa plata sí es muy difícil ahora independiente digamos que goza de una salud económica pero ¿y qué dices tú Jan? tú que conoces mucho a Mauricio Isla no sé si lo conozco tanto campeón independiente no sí claro hemos sido muy buenos compañeros pero no a eso me refiero claro no Jan no sé la verdad creo que también puede ser sin conocer mayormente a nivel personal creo que también puede ser atractivo o desafiante venir a Chile y tener una campaña me imagino como la que él quiso tener en Católica que por distintas circunstancias no se dio yo creo que también hay cosas que a lo mejor él puede tener pendiente o no lo sabemos hasta que él no hable una revancha deportiva claro hasta que él no hable me parece que va a estar difícil saberlo jugó de lateral izquierdo ahí mismo no juego usted atención los senores te dan platita para disfrutar con toda esta Copa América 2024 envía un SMS mensaje de texto con la palabra ADN Tigre Cruces al 2155 ADN 2155 ya estás participando por un increíble bono de 300 luquitas 300 mil pesos para la gran final de la copa donde se acumulan todos los mensajes habrá un premio de 2 millones de pesos ya lo sabes participa enviando un SMS con la palabra ADN ADN ¿a qué lo digo yo si lo puede decir Fernando? a ver cómo lo dice Fernando le sale clarito ADN ¿y 2155 lo tiene grabado? no, no, no todavía lo digo yo entonces ADN al 2155 el primer sorteo es el viernes 21 de junio el día del debut de Chile ante Perú durante la transmisión que harán los tenores y la banda con nuestros enviados especiales en Estados Unidos Pancho dígalo al aire dígalo al aire pero ¿por qué no hay equipo Manolo un miércoles? eso, manifieste su molestia al aire segundo miércoles consecutivo que no hay equipo Manolo ¿te fallaron Pancho? miércoles pasado no, no, no porque estuvo Américo acá en el estudio Fernández está en la planificación de Copa América mira, me parece hasta un poquito mala leche tu pregunta y eso lo inhibe de hacer el equipo Manolo que no haya auspicio ¿qué pasó? ya la Eurocopa nos entrega un jugador para el equipo de Manolo ¿cuál sería? Barnabás en Hungría de series televisivas sí, sacamos la serie eso, la serie televisiva llegaron muchas ¿cómo nos olvidamos de los Duke de Hazard? oh el General Lee el General Lee y la isla de la fantasía era la fantasía sí, patrulla motorizada sí sí, ahí está, bien gracias miércoles la tarde Miami Vice Miami Vice Chicago 1963 también con Dennis Farinha epa como Mike Torello Fuego y Hielo los Tigres Voladores que era buena los Tigres Voladores con Greg Papiboy y el auténtico Los Intocables blanco y negro ¿te acordás del nombre del perro en Los Tigres Voladores? Albóndiga Albóndiga me acordás de Rasca el perro de Barroaz ¿Vosayur alguna serie así como para que Vosayur es muy nueva no, pero por eso mismo para cambiar de generación ahora cinco no, no las de los ¿cómo se llaman? los streaming de las plataformas ah, eso igual sí, me gusta House of Car ah, pero no pero ya es de la tela cuando está en chico muy sofisticado perdón 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 chupo igual mala mía como yo te llevo a ese tipo de cosas mala mía nunca más chupete te lo prometo pero una serie de televisión abierta ya con la librería cada película es la historia en Netflix Netflix oh, el reemplazante es muy buena bueno Leo Borguiño recuerda El Hombre Increíble el Hombre Increíble muy bueno también ya, bueno tiene hartos encargos entonces Manolo Fernández el once de la serie chungun algunas sorpresas para la próxima semana aguante la sub-21 Iron Side hombre de blanco nos podemos ir muchachos nos retiramos nos retiramos con la alegría que caracteriza este plantel mañana nos activamos en modo solidario por el pequeñito León la camiseta de Atlético Madrid espectacular va a estar mañana hay varios ya interesados con las firmas con aquellas firmas monje Farías la mandó desde España para los tenores oiga que buena la historia de a propósito de Bitoco de Víctor Dávila bueno del 2015 cuando no tenía le regaló Alexis Sánchez los zapatos era sparring como marcaba Diego y Rocío ayer en la transmisión regalo de Alexis que después los amigos de lo ajeno también algo hicieron de eso pero volvieron a los zapatos a los pies de Bitoco Dávila que se apiade San Isidro y un abrazo y un saludo y toda nuestra solidaridad para los amigos en el sur del país estaremos permanentemente contando lo que ocurra con el trabajo con nuestros servicios informativos y nuestros corresponsales en la zona con esta música Anita Tiyu para decirles feliz cumpleaños 47 años la gran Ana Tiyu nos vamos ya viene Ana Top y a tu atrapación abrazo grande papá y que solo me acompaña paña 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 a mí verdad verdad Bajamos el telón los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl en la sección podcast no te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita adn podcast adn podcast voces con contenido no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas